hola a todos y bienvenidos a nuestra sección de flex tips en esta oportunidad vamos a explicar cómo utilizar la herramienta de model layout para poder hacer comparaciones de diferentes modelos de distribución de planta o layout por tanto vamos a utilizar unos recursos fijos posicionamos acá y vamos a arrastrar diferentes recursos fijos primero un source nos va a presentar y nos va a generar estos probiten vamos a diseñar dos estaciones de trabajo por este caso utilizamos los procesos y también vamos a utilizar lo que serían dos estaciones de espera entonces la primera y luego la estación de espera o almacenamiento final a partir de ello lo que hacemos entonces primero es hacer la ubicación de nuestros objetos en nuestro lienzo 3d y posiblemente realizamos las conexiones vamos a utilizar también entonces un dispatcher para poder hacer lo que es la asignación de tareas y un operario ahora vamos a establecer las conexiones entre objetos dichas conexiones entre objetos son conexiones tipo a por tanto selecciono connect objects conectar entre objetos selecciono cada uno de nuestros objetos estableciendo las conexiones y finalmente realizamos un cambio de conexión en este caso de tipo de conexión vamos a utilizar la conexión central port donde vamos a establecer la conexión de cada uno de nuestros objetos con el objeto dispatcher por qué porque en este caso vamos a utilizar lo que sería el operario y nos interesa analizar también es la distancia que él recorre por tanto continuamos con la parametrización de nuestros objetos particularmente vamos a dejar por defecto la tasa de arribos que tiene ya asignada a nuestro source y lo que vamos a indicar aquí en el que con esta espera es que utilice transporte como lo realizamos en su parte o su atributo o propiedad output indicamos y us transport así para cada uno de ellos output y us transport y output y us transport finalmente realizamos la conexión entre nuestro dispatcher y nuestro operario esta conexión debe ser una conexión tipo a y debe ser desde el objeto dispatcher hacia nuestro feto operario una vez realizada entonces aquí lo que sería nuestro primer layout o nuestra primera configuración de distribución de planta vamos en la parte superior de vista y utilizamos la herramienta model layout por tanto queremos definir que ésta sea nuestra primera distribución nuestro primer escenario por tanto damos clic en nuestro botón ad layout agregar layout si queremos hacer un cambio y queremos hacer esas comparaciones por tanto lo que hacemos es lo siguiente seleccionamos los objetos que queremos posicionar o analizar y en este caso damos clic en el botón ad layout este es nuestro segundo layout si queremos de pronto nuevamente evaluar otra posición u otra alternativa otro escenario lo que hacemos es nuevamente posicionar nuestros objetos ubicarlos y presentar esta propuesta de layout en este caso tenemos una tercera lo que hacemos aquí es agregar layout en un botón ad layout en este caso ya tenemos tres layouts por ejemplo si vamos acá en el clic en el picklist vamos al primero nos muestra la primera distribución vamos al segundo nos muestra la segunda distribución finalmente hicimos el tercero nos muestra la tercera distribución como podemos analizar ahora entonces el recorrido del operario primero pues vamos a analizar en este caso es esa función que nos permite poder conocer el comportamiento de nuestro sistema para ello vamos en dashboard y vamos a agregar un dashboard en blanco que significa eso que aquí pues tenemos podemos colocar todos nuestros gráficos estadísticos queremos analizar es la distancia recorrida por nuestro operario por lo tanto en la opción travel travel distance o distancia recorrida lo que hago es simplemente seleccionar y colocarlo como un gráfico de barra posiciono nuestro gráfico y con la herramienta seleccionadora dando clic sobre nuestro gráfico estadístico selecciono nuestro operario quiero que me muestre las unidades en metros y porque no podemos personalizar entonces el título en la opción texto o atributo texto título personalizado podemos colocar distancia recorrida clic en el botón reset y ahora lo que queremos también hacer es convertir cada uno de estos layouts en un parámetro como lo hacemos muy bien vamos a nuestra herramienta o pestaña toolbox vamos y damos clic en parámetros doble clic y lo llevamos a la parte inferior así mismo también un parámetro que puede ser entonces definido o entendido por los diferentes layouts vamos a definir también un indicador de desempeño clic en performance measure lo llevamos a la parte inferior porque queremos que el indicador de desempeño pues sea la distancia recorrida es como parámetro vamos a elegir los layouts como se selecciona o como se construye esta opción de parámetro de que colocamos entonces distribución planta y aquí vamos a colocar los valores en la celda valor vamos a colocar que sea de tipo opcional es decir de una opción y tenemos tres opciones layout1, layout2 y layout3 colocamos distribución planta1, planta2 y planta3 que serían las diferentes distribuciones y aquí colocamos entonces los valores que nos permiten poder cambiar entonces planta1 sería el valor número 1, planta2 valor 2 y planta3 valor 3 finalmente en la opción on set damos clic en el más y seleccionamos set model layout con esto hemos entonces colocado aquí o hemos colocado como tal el parámetro lo hemos definido ejemplo si quiero que sea el 2 escribo el 2 luego voy clic en el botón reset y vemos como cambia nuestro layout si quiero que sea el 3 clic en el botón reset y cambio pues también tu layout vamos a dejarlo por defecto en la opción número 1 y tenemos nuestro layout inicial con esto ya hemos definido lo que sería el parámetro continuando con nuestro ejercicio entonces lo que vamos a realizar ahora es probar el sistema en su comportamiento vamos a colocarlo en nuestro runtime vamos a colocar que sea para una hora 3600 segundos y pues analizar su comportamiento en medidas de desempeño aquí vamos a colocar distancia recorrida y en esta distancia recorrida vamos a referirnos pues a nuestro operario entonces damos clic en editar parámetros referencia y seleccionamos su propiedad o atributo en estadísticas travel distance aquí estamos definiendo lo que sería el medida de desempeño o el indicador de desempeño en este caso es la distancia recorrida entonces cómo sería la distancia total que recorre nuestro operario en el layout 1, 2 o 3 por ejemplo en este caso vamos a colocar a correr nuestro modelo en el primer modelo de layout donde vemos el comportamiento del mismo vamos a aumentar un poco la velocidad desde que vemos el comportamiento del mismo pero también podemos observar que con clic en fast forward vemos que recorre una distancia de 5.648 metros cuál sería entonces la distancia del 2 y del 3 de aquí seleccionamos para el modelo número 2 botón reset, correr y fast forward vemos entonces los resultados lo mismo sería entonces para la opción número 3 entonces quiero que me muestre el indicador cómo sería el comportamiento para el 3 y vemos también los resultados pero quiero que me muestre de alguna forma la comparación entre los tres para ello lo que hacemos es clic en el botón estadísticas experimenter y aquí vamos a plantear nuestro experimento vamos a seleccionar nuestros parámetros en este caso solamente tenemos un parámetro que es la distribución de planta y vamos a colocar tres escenarios ¿por qué tres escenarios? porque tenemos tres distribuciones de planta la 1, la 2 y la 3 respectivamente vamos a colocar que aquí las réplicas por escenario van a ser simplemente 10 va a ser para una hora y vamos entonces a run aquí tenemos entonces los escenarios planteados y las réplicas para ello lo que hacemos es dar clic en run y aquí podemos incluso poder ver entonces la comparación de los resultados pues a partir de la distribución de ver resultados de cada uno de los escenarios en este caso por ejemplo tenemos la distancia recorrida en el escenario 1, 2 y 3 y vemos que en el 2 y en el 3 pues el operario recorre mayor distancia otra forma que podemos hacer para ello es en este caso comparar con un gráfico estadístico entonces en dashboard en la opción de librería tenemos en general las opciones escenario charting lo que hacemos es llevarlo a nuestro dashboard y aquí podemos hacer las comparaciones respectivas con el gráfico quiero comparar el gráfico de distancia recorrida tanto escenario 1, 2 y 3 porque ya corrimos el experimenter voy a desactivar esta opción para poder visualizar de mejor manera y ahora entonces tenemos la comparación de los 3 layouts con las medidas de desempeño ejemplo en el escenario 1 que es con el parámetro número 1 es decir el layout 1 recorre 5700 metros en el escenario 2 es decir el layout 2 5760 y finalmente el escenario 3 recorre 5828 metros con esto hemos comparado por las 3 distribuciones de planta y los 3 layouts no siendo más nos vemos en nuestra próxima oportunidad en nuestros próximos flex tips les agradecemos sus comentarios no olviden suscribirse a nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima